It's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for two. So the needs of the environment and the needs of the individual in the environment are two different things. So whatever the individual pulls two words himself, gets away from the environment, whatever the environment demands of the individual, lo que quiere el entorno para sí mismo del individuo, se aleja del individuo. Así que parece como, parece como si fuera una lucha real. Uno se interfiere con el otro y el otro se interfiere con el primero. Así que parece que hay un conflicto. ¿Y qué conflicto es? Un conflicto es un desacuerdo serio sobre algo que es muy importante. Es contradictorio, es oponiendo a los demás. Que son partes contradictorias que se oponen. Un choque de intereses. Y esta es la base de ver quién es más fuerte. Así que esa es la base de ver quién es más fuerte. En la salud y en la naturaleza, el Mr. Darwin es nuestro sabio superior. La vida no es nada más que conflictos. Y el que sobrevive es el más fuerte. Y eso es lo que se nos hace creer en las escuelas. Así que no es de extrañar que nosotros luego constantemente estamos en lucha contra todo nuestro entorno y todo lo que nos rodea. Porque lo que aprendemos es que la vida es una lucha muy grande. Así que lo que dice la teoría es que el que está más fuerte sobrevive en cualquier tipo de organización. Y todos nosotros estamos en rivalidad en cuanto a lo que sea. O sea, comida. El lugar donde hacer la familia. El sexo. Siempre y cuando es una buena batalla nos gusta. Y la idea es que porque de eso, el más fuerte será el último que sobreviva. Y eso en su vez significa que luego los genes más fuertes serán los que se pasarán y se preservarán más rato. Mientras Darwin estaba mirando, investigando aquellas luchas. Lo que se le olvidó es ver cómo es la vida. Porque hay un input a una información que entra. Hay una acción. Y hay lo que sale, tu output, respuesta. Este residuo, la respuesta que sale, es el residuo de esta acción. En su momento, es el alimento para la siguiente acción. Que deja otra vez el residuo. Que atraerá otra entidad y generará otra acción. Y así es como se mueve. Una cosa depende de la otra y así consecutivamente. Nosotros todos dependemos de todo. Y eso es verdadero para cualquier sistema en la que miremos. Y los sistemas se mantienen en equilibrio. Y ese es el desarrollo natural de una creación. Cuando tenemos mucho de un residuo en particular. Cuando tenemos mucho de un residuo en particular. Automáticamente algo sucederá que transformará este residuo en algo otro. De una manera automática pasará algo que transformará otra cosa en residuo también. Pues eso es lo que se conoce con el nombre de ecosistema. Y ellos dependen uno del otro. Y no son solamente entidades vivas. El mismo tipo de interacciones ocurre al nivel químico. Así que el ecosistema tiene que tener equilibrio. Para mantener la vida. Pero en cierto modo el ecosistema está siempre equilibrado. Pero el equilibrio está constantemente cambiando. Cuando subes la temperatura a un par de grados. La vida en la Tierra se adaptará a esto. O podría subir la temperatura hasta cierto nivel. Y entonces la adaptación de todo el sistema lo convertiría en otra cosa. No se prevé que se acabe este tipo de cambio constante. Y es porque cada forma de vida depende de otra forma de vida y de otras circunstancias especiales. Y puede desaparecer por un lado y aparecer en el otro. Así que la supervivencia de especies no depende de quien gana la batalla. Sino de la cooperación en su entorno. Dicho muy sencillamente si hay comida para las especies habrá ahí. Y la vida habrá ahí si vivirán todos. Entonces ¿qué hay sobre este conflicto sobre el individuo y su entorno? Como los dos sistemas tienen sus necesidades individuales. El individuo se necesita del individuo para el entorno. Y el entorno se necesita para el individuo. Así que en vez de verlo como un conflicto. Tendríamos que verlo como una armonía. No nos centremos en el hecho que el individuo necesite algo diferente de lo que necesite el entorno. ¿Por qué no nos centrémonos en el hecho que necesitamos uno del otro? Y en vez de tener una lucha sobre quién es el más fuerte. Y en vez de tener la lucha sobre quién es el más fuerte. Y en vez de matar a mi oponente. ¿Qué tal si yo encontraría que necesitara a mi oponente? Y pudiera ayudarle con esta búsqueda de sus necesidades. Entonces puede ser que en vez de oponernos. Podríamos encontrar la manera de intercambiar. Y podríamos crear la armonía en vez del conflicto. Una armonía creada de las mismas circunstancias donde se podría haber creado un conflicto. Hablando de la salud del individuo. La salud quiere decir que no tengo ningún conflicto con mi entorno. Estoy contento. Es tan fácil como eso. Si me caigo enfermo. Ahí está la señal. Un conflicto. Que me contrapone contra otra cosa. Así que la enfermedad es la señal de que te encuentras fuera de este equilibrio armonioso. Y si es así el caso, entonces la solución es de buscar la manera de reencontrar el equilibrio. Así que hay dos partes de este conflicto. O por un lado, o cambias tu actitud. O cambias tu actitud. O cambias el entorno. ¿Sí? Y nosotros podemos cambiar nuestro entorno de dos maneras. Una es que yo tengo tanto poder que puedo cambiar mi entorno. A veces. A veces. ¿Sí? La otra manera es. La otra manera es. Vete, vete a otro lado. Púscate otra cosa. ¿Sí? En la sociedad humana todo es posible. En la sociedad humana todo es posible. Vas a encontrar cualquier cosa que quieras. Cualquiera que sea la solución. Cualquiera que sea la solución. Eres tú quien tienes que propiciar el cambio. Porque eres tú quien estás enfermo, quien está fuera del equilibrio. No esperes que el entorno, el grupo. No esperes que el entorno, el grupo. No esperes que lo que te rodea te diga. ¡Ay pobrecito! ¡Pobre Patrick! Que bueno, vamos a hacer algo diferente por él. Ya lo he probado. He intentado hacer que la gente sienta pena por mí. No dura mucho. Y luego se hartan de mí. Así que te tienes que mirar a ti mismo porque la señal la tienes tú. Y se requiere de tu participación personal para cualquier cambio. Si tu entorno puede buscarte a algún doctor, algún terapeuta. A ofrecerte, mira, te cambiaremos esto, lo otro. Pero acuérdate que la mayoría de tus respuestas son inconscientes y automáticas. Así que eso significará que estas necesidades y las respuestas a las necesidades quedarán iguales. Si alguien de fuera viene y te cambia algo en tu vida. Entonces le dirás, cariño, muchas gracias, eres tan bueno. Y ahora que no bebo café más, pues me encuentro tan bien. Pero, de hecho, tengo que ir ahora y recoger el periódico. Bueno, tardaré un poquito más para volver. Y no le digo por qué. La razón es que voy a leer mi periódico en una cafetería. Porque no lo puedo aguantar. No me puedo aguantar. Es decir, si alguien te puede ayudar en algo, cambiarlo por ti, durará solo un periodo corto de tiempo. Solo tú sabes cuáles son tus requerimientos. Pero solo tú sabes cuáles son tus requerimientos. Y a no ser que tú las cambies, tu sistema seguirá pidiendo lo mismo que antes. Así que los alcohólicos y me gustan. Hay dos tipos de los alcohólicos recuperados. Que ya no he bebido nada durante veinte años. Sí, yo sé por mí mismo que si bebo un poquito más, otra vez recaigo. Y algunos hasta han llegado al estado que evitan las salsas y otros alimentos que puedan contener algo de alcohol dentro. Y luego hay otro alcohólico recuperado que está sentado en un pub. Con la gente bebiendo, cantando. Y él bebe lo que quiere beber. Incluso de vez en cuando una cerveza. Cuando el tiempo es correcto y él se siente bien consigo mismo, entonces se toma una cerveza. Esta última persona sí que ha cambiado su patrón de conducta y reacción. Pero el primero todavía no lo ha superado. Cuando cambias tú, el mundo cambia. Y de hecho es muy fácil porque cuando tú cambias y sales y dices estoy contento, estoy feliz. Y tu pareja dice, pues yo también. Y así de fácil es y lo podemos hacer juntos. Sacarnos el conflicto de nuestra vida. De toda vuestra vida. Y todo el mundo se volverá una sociedad muy armoniosa. Es lo que tenemos que conseguir. Y no tenemos que salir ni hacer nada en especial. Solo tenemos que quedarnos en casa y calmarnos y limpiar nuestro caos mental. Y esta tarde veremos cómo. Que tengáis buena comida y nos vemos más tarde. Gracias. ¡ servers! ¡Se acompañan ¡Fel. Su. S, Su. En. Su. Su. Gracias.